Sí. Voy a dispararle. Vale, disparo yo de la derecha, ¿vale? Me cago en Dios, se envenenó. Fui yo, eh. Fui yo, eh. Cago en Dios, 700 balas. ¿Quieres alguna? Rápido. 166 tengo, da misión. Tengo 200. Pide, pide. ¿Dónde estoy? Vámonos. Tú corre, ya no me cubro yo. Corre, corre, corre. Vale, pero no me chapes delante, cabrón. Vete por la derecha, no te vayas por donde yo. Vale. Cuida por aquí, eh, que estamos a ciegas. Fua, ahí hay construido. Pues igual era buen sitio, eh. Sí, pero va a haber peña. Sí, pero va a haber peña. Te construiría, tío. Va a haber peña, yo creo. Vuelve mejor esperar aquí, tío. Vale, si hay alguien... Están ahí, en la casa de... Tome a uno. Vale. Vete a la casa, vete a la casa tú. Y construyo. A pillar zona, sí, sí, a pillar zona. Construir arriba, vale. Con un saltador, pues hay que salir de ahí. ¿Habrá peña dentro? No sé, no sé, yo creo que no. No sé qué pillar, tío. Me están disparando, creo, eh. Ahí no. Se están disparando entre ellos, eh. A la derecha tenemos peña, ¿vale? A la derecha... Vale, espera. Termino... Estoy terminando de construir, eh. ¿Eres tú, no? Sí. Sí. Vale, me están disparando... Vale. Quedan los de frente. Vale, tío. Vale, a ver. ¿Las dos torres que hay aquí a la izquierda? Eh, sí, creo que sí. Pero hay más peña, eh. Y los de la casa. Yo creo, eh. Buah, cierra la isla, tío, de la casa. Sí, cierra el frente. ¿Y estos pavos qué? No. ¡No! Lo de la casa que hacemos, tío. Va a ser una locura, eh. Me la voy a jugar llevar. Vale, vale. Vale, yo voy a disparar todo el rato Debe haber uno solo en la casa esa, en la grande Vale, estoy en zona, eh Vale, vale, yo voy a esperar aquí hasta que se abra, eh Hasta que se mueva alguien de allí Vale, los tienes en la gasolinera, creo En la gasolinera, eh En el puerto aquí tiene una gasolinera Dos, eh, así que queda uno suelto, eh Vale, uno volando, eh Va por ellos, va por ellos Y tengo uno aquí abajo, eh Va, a bur, tío Frente a mí, eh Joder, tío, ¿qué haces este pavo aquí, tío? Aquí ha ido uno tumbado conmigo, eh Ya, ya lo he tumbado yo Vale, vale Vale, gato, buena, buena Yo creo que lo mejor es que te cubras con la... Con la isla, ¿no? Usted no está aquí, tío Un provecho este hijo de puta, tío Y, que es, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no no nos Tío, si le encajas el pepo dentro, no te hago nada más, con dos eh, vale venga, buena gato, bueno, no por arriba. Le cierra eh, está en el agua eh, buena loco, buena, para vosotros, jugadores, jugadores, jugadores. ¡Gracias!